Castilla y León recibirá 8 millones de euros para la lucha contra la violencia de género, 7,4 millones procedentes de los fondos del Pacto de Estado y más de 580.000 euros de créditos para programas habituales en esta materia. Así lo ha explicado Carlos Fernández Carriedo a la salida de la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada en Madrid. Castilla y León, por tanto, es una de las comunidades más beneficiadas porque tenemos un peso relevante en el reparto de estos fondos, fundamentalmente por dos temas esenciales, porque cuando se negoció el pacto en el año 2017, incluimos las variables que más nos convenían, el hecho de la ruralidad, porque lógicamente la prestación de los servicios en el mundo rural es más costoso, y el hecho también de tener en consideración la violencia de género hacia las mujeres de mayor edad, que nosotros también tenemos un número relevante de esas mujeres, y el hecho además, finalmente, de nuestra elevada ejecución de los años precedentes, y esta ejecución, que en nuestro caso es el más alto de todas las comunidades de España, nos está permitiendo también acceder a más fondos y a gestionarlos en mejores condiciones que el resto de comunidades autónomas. Además, nuestra comunidad coordinará con el resto una postura común sobre la necesidad de avanzar en conciliación y superar la brecha de género que trasladará en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea.